Desde la invención del automóvil, más de 20 millones de personas han muerto al volante. En los Estados Unidos, los accidentes automovilísticos son la primera causa de muerte entre los jóvenes. Mientras que el miedo a conducir es bastante menos común que el miedo a volar, aquel sigue aumentando. Donna Furston no puede conducir desde hace más de un año. Cuando siento ansiedad en cualquier otro lugar, me pregunto a mí misma, ¿qué es lo peor que me puede pasar? No voy a morir, no voy a morir, no me va a pasar nada. Y eso me tranquiliza. Pero en el coche no funciona, porque pienso que lo peor que me puede pasar es desmayarme, chocar y morir. Donna es incapaz de conducir sin tener un ataque de pánico. Conduciendo por autopista he llegado a tener hasta cinco ataques de pánico. Bueno, podía ser uno muy largo porque paraba en el arcén de la carretera, intentaba tranquilizarme y me arrepentía interiormente por mi comportamiento. Después volví a la autopista y me volvía a ocurrir, así que tenía que parar de nuevo. Donna sabe que si superara su fobia, ella y su familia tendrían mucha más libertad. Podría llevar a mi hijo a la ciudad, a pasar el día, o ir a la playa, o a casa de mis padres. Bueno, me abriría un mundo de oportunidades que no tengo ahora. Pero por ahora, el miedo de Donna es demasiado intenso, incluso considerar esas oportunidades. El ruido del coche se funde, y esa es la primera señal de que tengo un ataque de pánico, o de que voy a tener uno. Y empiezo a tener más ansiedad, porque no lo puedo controlar. Me empiezo a acalorar, las manos se me quedan heladas, y no puedo respirar hondo. Y es entonces cuando tengo que parar el coche, a un lado de la carretera. Donna se va a seguir un tratamiento conocido como EMDR, o de sensibilación y reprocesamiento mediante el movimiento ocular. Es completamente diferente a la técnica de inundación o a la terapia de conducta. Con mis pacientes hago esto. La primera vez que oí hablar de este tratamiento pensé que era una tontería. En un principio parece algo absurdo. Consiste en mover la mano de un lado a otro en frente de alguien para que supere sus miedos. El tratamiento EMDR consiste en que el paciente mueva los ojos de lado a lado, algo que puede llegar a ser agotador para el terapeuta. Los que aplicamos esta terapia después de mover la mano cientos de veces al día, desarrollamos codo de tenista, bursitis en los hombros, etc. Pero afortunadamente un hombre de Colorado inventó una máquina que hace nuestro trabajo mucho más cómodo. Más de 25.000 terapeutas llevan a cabo el tratamiento EMDR por todo el mundo. Los resultados de las investigaciones iniciales han sido abrumadoramente positivos. Pero ¿cómo funciona? No lo sabemos. Hay muchas investigaciones que demuestran que el material intelectual no se procesa en la misma parte del cerebro que el material emocional. Por tanto, en una parte del cerebro podemos saber algo y creerlo absolutamente, pero la otra parte puede tener una reacción emocional muy fuerte y negativa. Lo que el tratamiento EMDR parece hacer especialmente bien es conectar lo que sabemos con lo que sentimos. La sesión de Donna durará una hora. Mientras sus ojos siguen la luz verde, oirá una serie de pitidos por los auriculares. Donna tiene que seguir la luz y también recordar la última vez que tuvo un ataque de pánico mientras conducía. Cuando los recuerdos emocionales emergen son dolorosos porque no se sienten como si hubieran pasado 5 o 20 años. Se sienten como si estuvieran pasando en ese momento. Y por razones que desconocemos, el tratamiento EMDR hace sentirlos lejanos. Después de una hora, Donna parece mucho menos inquieta. No ha sido tan horrible. Me ha parecido increíble. Es como si fuera una especie de interruptor. Es como encender un interruptor y ver las cosas que te inquietan y no puedes liberar. Pero después lo puedes apagar y volver a tranquilizarte. Y creo que he podido meterme en la situación y recordar ciertas situaciones angustiosas porque sabía que podía levantar la mano y apagar el interruptor. Entonces, ¿podrá curar a Donna la misteriosa magia del tratamiento EMDR? El tratamiento EMDR de Donna fue un éxito y por ahora le ha devuelto la libertad.